Registro informativo La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, adelantó el trámite de la cédula digital. La mandataria actualizó la información y cumplió con el proceso para sumarse a los miles de colombianos que hacen parte de la ciudadanía digital. La ciudadanía digital es uno de los elementos de la era digital. Creo que es una cosa que nos va a permitir tener información biosegura, registrada, digitalizada, con seguridad cibernética y facilitarle muchos trámites y procesos a los ciudadanos. Así que ojalá todos puedan ir evolucionando muy pronto a esta nueva forma digital de la cédula. López, en compañía del Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, conoció en detalle la innovadora tecnología que soporta su trámite y expedición. En el proceso lo acompañaron el secretario de Gobierno de Bogotá y el veedor distrital. Este documento tiene un nivel de seguridad mucho más elevado que nuestro anterior documento de identidad. Este es un paso muy importante en materia de identificación y en materia también de fortalecimiento de nuestra democracia. La alcaldesa reconoció el empeño de la entidad para hacer fácil y rápido para los bogotanos el trámite de la cédula digital. Tener un documento de identificación actualizado, digital, del siglo XXI, sin duda, es una gran ventaja para hacer trámites, servicios, pagos más rápidos desde la ciudadanía. Así que los invito a que se acerquen a la Registraduría y tramiten su cédula digital. El Registrador Nacional del Estado Civil y la alcaldesa acordaron finalmente una mesa técnica para coordinar en la capital la difusión de las elecciones de consejos municipales y locales de juventud. ¡Gracias!